En este vídeo tutorial aprenderemos cómo continuar con un registro que ya habíamos comenzado. Para ello, entra en www.vitoria-gasteiz.org barra registro electrónico. Selecciona la opción completar un registro ya iniciado e identifícate con tu certificado digital. Verás los registros que no has finalizado. Selecciona el que quieres continuar. Una vez dentro, aparecerá toda la información sobre tu usuario y sobre la solicitud que tienes pendiente. Pueden darse dos casos. Si no habías adjuntado ningún documento, el proceso será el mismo que iniciar un nuevo registro. Te contamos cómo en este vídeo. Si ya habías añadido documentación, tienes varias opciones. Si quieres hacer cambios en la instancia o escrito inicial, descárgatela y pulsa en Inicio telemático. Así podrás subir la instancia editada y seguir añadiendo documentación complementaria. Si no quieres hacer cambios en la instancia o escrito inicial, pero quieres añadir más documentación, vete directamente a Inicio telemático. Ten en cuenta que los documentos complementarios tienen que tener formato PDF y no pueden pesar más de 50 metas. Firma y finaliza el proceso seleccionando Firmar y registrar. Te pedirá identificarte de nuevo y después tendrás que hacer clic en Finalizar. Te podrás descargar un justificante. Si no pulsas en Finalizar, seguirás manteniendo un registro no presentado en el que puedes seguir haciendo cambios. ¡Y listo! Si te surge algún problema, puedes llamar al teléfono 010 o al 945 161100. ¡Nos vemos aquí! ¡No! ¡Nos vemos… ¡Nos vemos.